Almuerzo de Negocios presenta un capítulo bursátil. Almuerzo de Negocios. Bueno, y aquí estamos de regreso en este Almuerzo de Negocios. En este 9 de septiembre se borra, se borra el millero y empezamos entonces a contar. El 9 de octubre cumplimos mes, el 9 de noviembre cumplimos mes. Sí, eso es una estrategia. Sí, eso es una estrategia. Y además es una campaña expectativa también para que la gente pueda estar pendiente. Agradecer al Banco Popular, el Banco de las Ideas, por este capítulo bursátil, Rafael, del día de hoy. Hay que ver las acciones de Boeing, ¿eh? ¿Cómo va? Ah, por culpa ya. Déjame primero, ya que estoy aquí entrando. A ver, mira, está bastante bajito el precio del petróleo. A pesar, a pesar de que el petróleo aumentó un dólar con 10 hoy, el precio del petróleo es de 68 dólares con 77 centavos. Aquí seguimos igual. Se le está acabando. No, no, no. Aquí seguimos igual. Pero se está acabando el discurso. Porque cada vez la... ¿Cómo se llama? El subsidio es menor. Sí. ¿Verdad que sí? Claro. Entonces, 68 dólares con 77 centavos es el precio del petróleo. Uno de los precios más bajitos que hemos visto en este año. El oro aumentó 6 dólares con 80 centavos en la onza. Y ahora está en 2.531 dólares la onza de oro en el mercado internacional. Los mercados bursátiles todos amanecieron positivos el día de hoy, Rafael. El Dow Jones está aumentando 8... No. 653 puntos. Un palo. 653 puntos es un 1.62%. El Standard & Poor's 500 aumenta un 1.25% y el Nasdaq 1.25%. El Nasdaq está en 16.900. Va muy bien. Vamos a ver cómo están entonces las acciones de Boeing. Boeing, claro. Estaban a la... Al alza esta mañana. 4% al alza. Ah, pero mira qué bien. Siguen aumentando. Sin embargo... ¿Cómo? ¿Cómo es sin embargo? Sí, sin embargo. Sin embargo, las acciones de Boeing han caído un 5.6% en los últimos cinco días. Pero claro, con la que tenían el lío, que pudieron resolverlo hoy, esta mañana, porque nosotros damos noticias así freguesitas, de este lío, de esta posible huelga. Ellos eran amenazas muy fuertes de 32.000 trabajadores. Sí, pero el día de hoy ya llevó un 4.05% de crecimiento. Entonces, sabemos que en los últimos seis meses es un 17% abajo. Es que solamente son malas noticias. Malas noticias. Acuérdate que desde hace seis meses venimos hablando de este tema del fuselaje y de estas piezas que salen volando en el aire, de todos estos líos que tiene Boeing. Sí. Las acciones de Apple comenzaron ligeramente a la baja el día de hoy. Bueno, eso es natural. Pero en cinco días han caído 3.75%. Yo la compro así. Tú no la compras así. Sin embargo, en seis meses, Rafael, las acciones de Apple han crecido un 29%. Y ahí fue que el verdugo de Omaha dijo, ahora es que vamos a vender todas estas acciones porque están caras. Es decir, para que la gente entienda, las acciones en marzo estaban en 170 dólares. Ahora, mientras estamos conversando con ustedes, están en 220 dólares. Esos son casi 50 dólares de ganancia por cada acción. Si usted tiene un nochele ahí, usted puede estar seguro de que tiene que estar aplaudiendo, aplaudiendo con la planta de los pies. Ahí nos confirma Neil Carvajal. ¿Qué dicen ahí? Que tiene un evento ahora a la una de la tarde, claro. Sabemos que tiene ese evento. Los amigos de Apple. Claro. Tenemos a Isaac Ramírez conectado de temprano. Isaac está conectado de temprano. Y el miércoles. El miércoles venimos con todo eso. Bueno, y por qué no también decirlo. Víctor Prieto también, que siempre está abierto a venir a este programa. O sea que lo podemos traer a Víctor, pero después. Sí. Oye. ¿Sabes qué tiene que primero ir allá arriba? Pues lo que te digo. No, no, pero él no tiene tema con eso. No, yo sé que no. Inclusive Sergio Carlos me pidió venir al programa. Tengo que colinar con él. Sí, él tiene unos proyectos inmobiliarios. No, no. Viene a hablarme de paneles solares. Ah, de paneles. Vamos a darle. Sí, que él tiene una empresa con un socio de paneles solares. De eso es lo que vamos a hablar. Sí, sí, sí. Lo vi la semana pasada. Sergio hablamos de eso. Mira, Rabelo. Y las ventas de automóviles chinos caen por quinto mes consecutivo. José Luis Rabelo. ¿Cómo? Las ventas de vehículos de pasajeros en China han caído este mes pasado de agosto y esto marca un quinto mes consecutivo de baja de ventas de los modelos eléctricos e híbridos. José Luis Rabelo, no solamente es de este lado del mundo el asunto, así que la venta de vehículos de pasajeros está cayendo en China, sobre todo este tema de los modelos eléctricos y los híbridos enchufables. A pesar de que se ha dado un nuevo subsidio por parte del gobierno para ayudar a impulsar las ventas. Las ventas cayeron en 1.1 por ciento respecto al mismo mes del año pasado, del año anterior. Y estamos hablando de 1.9 millones de vehículos según los datos de la Asociación de Automóviles de Pasajeros de China, la CPCA, en sus siglas en inglés. Sin embargo, los vehículos de nueva energía aumentaron un 42,2 por ciento para representar un récord en un 53.5 por ciento, en la cual el campeón, ya lo hemos dicho hasta la saciedad aquí, ha sido nada más y nada menos que BID. Las exportaciones de automóviles aumentaron en un 24 por ciento en relación a los meses anteriores y las cifras reflejan una disminución en la confianza del consumidor según las encuestas hechas con relación a los vehículos eléctricos, sobre todo eléctricos. Y todavía se mantiene una confianza más fuerte en la parte de los vehículos híbridos. Así que, Ravelo, ahí está. Ahí está. Los conductores tuvieron un derecho a un subsidio efectivo de unos. Oye, Ravelo, tú compras un vehículo en China eléctrico y tienes un incentivo de dos mil ochocientos veintitrés dólares. Cuando cambias de gasolina a eléctrico, que eso se traduce en quince mil yuanes. Así que ahí está. Ahí están los números golpeando un poquito también a los chinos. Este tema de. Pero que tenía que tenía que ocurrir. Tenía que venir un una estabilización en las estadísticas. Exactamente. Eso dice que estamos creciendo un 20 por ciento todos los meses. Eso no lo aguanta ningún mercado, señores. En ningún rubro. En ningún rubro. Y entonces, lamentablemente, toda la información alrededor de los vehículos eléctricos que está saliendo últimamente no es la información más positiva. No es la más positiva. Entonces, eso hay que entenderlo, Rafael Fernández. Sí, pero te voy a decir algo también, Ravelo. ¿El qué? Hay un boca a boca ahí bien fuerte con el tema de los vehículos eléctricos también. ¿Qué pasó? No con los temas de carga, lo que tienen que tener también con situaciones también de, a ver, es difícil tú encontrar en el tema de vehículos eléctricos, vehículos de lujo. Y mucha gente se está moviendo al lujo, es decir, mucha gente con poder adquisitivo y le dicen, ¿para qué te compras un vehículo eléctrico si eso no es lujo? Entonces, hay unos temas. Aunque eso depende. Depende, sí. Porque hay uno eléctrico, hay ese Taycan de Porsche. Ese es el lujo deportivo, ¿no? Sí, pero eso es. Es un lujo deportivo. Es un vehículo muy específico, porque es que Porsche, tú me estás hablando que Porsche me vende 3.000 vehículos al año. Sí, pero Volvo tiene buen vehículo eléctrico también. Pero anunciaron que lo iban a parar. No, ellos lo que no van es, ellos lo que pararon fue que solo van a ser eléctricos. Exactamente. ¿Pero tú crees que es una buena noticia para los eléctricos? No, 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 porque tú sabes que la gente lo que lee, el titular nada más. Mira, Rafa, esto obviamente tú hay que hablarlo con más calma. Sí. Y esta es una información muy calientita. Se acabó el programa. Ya anunciaron quién es que va para el show del Super Bowl, del Medio Tiempo. Kendrick Lamar. Oigan, oigan lo que yo le estoy diciendo, señores. Yo me quedé de una pieza. El show del Medio Tiempo más importante en el planeta Tierra. El evento que todos los artistas están haciendo fila porque a nadie le pagan y todo el mundo lo quiere hacer. Están avisando que es Kendrick Lamar. Dime una canción de Kendrick Lamar. No, no me pongan eso, que voy a pasar vergüenza. Y el rap, el rap. Es decir. No. Olvidémonos del artista. Olvidémonos del artista. Y en ese momento no fue DJ también. Él fue DJ en algún momento también. Él ganó un premio Pulitzer. ¿Por qué fue que él ganó un premio Pulitzer? Porque pensaba que el premio Pulitzer eran los periodistas que ganaban y los fotógrafos. Yo también. El rap en el 2024. No, en su peor momento. Para llevarlo al Super Bowl. En su peor momento. Porque yo vi, es decir, llevaron a un grupo de artistas, hicieron un medio tiempo del Super Bowl con, en Los Ángeles, con los cantantes más icónicos del mundo del rap y del rhythm and blues. Pero llevarlo a él solo, a Kendrick Lamar. Yo me he quedado de una pieza. Yo también. ¿No he visto eso? Yo también. Yo de verdad que no sé. Y yo, total. ¿Y qué es lo que pasa con la agenda de eso se puede colgar un año antes? Lleven a Taylor Swift para allá. ¿Y qué es lo que pasa con el Super Bowl y el loco que no estamos volviendo? Pero es que hay muchísima gente que nos ha ido, Rafa. También. Y además tú puedes hacer como, yo no estoy quitando mérito a él, de repente él está súper pegadísimo en Estados Unidos. Que lo dudo, que lo dudo, que él esté pegadísimo. Pero, él solo. Señora, Super Bowl se lleva a artistas que tienen repertorio. Y trayectoria. Repertorio y trayectoria. Porque tú vas a estar unos minutos haciendo cortes de canciones, una detrás de otra, con éxitos, encendiendo a la gente, bajando un poco. Te lo voy a decir desde ahora. Lleven a Rihanna. Desde ahora. Desde ahora. Ya parió. Ese show del medio tiempo tendrá uno de los ratings más bajos de toda la historia. Hay que salvarlo. Él puede llevar 17 invitados y no lo salva porque es Kendrick Lamar. Y eso no atrae. Eso tiene público internacionalmente. Entonces nada más importa el público de los Estados Unidos. No puede importar el público de Estados Unidos porque ellos están internacionalizando ese evento. Desde hace años. Todo lo que tú haces llevando a la NFL a Brasil lo va a desbaratar con un show del medio tiempo con Kendrick Lamar. Pero ojo. No solo culpa del Super Bowl también. Pues déjame tirarle su arenita a los amigos de Apple. Apple Music. Yo sé que ellos no pagan. Yo sé que eso es montaje. Apple Music puede decir lo que ellos quieran. Y la NFL tiene que decir. No, no. Ese no. No, no. Yo te digo de Apple Music. Yo fuera Apple Music yo te hubiera preocupado. Claro. Porque eso le salpica a ellos. Porque es un patrocinio de ellos. Está fuerte. Y Apple Music tiene un catálogo de artistas y de gente que con una llamada señores. Con una llamada. Comiencen a mencionar ustedes mismos artistas que quieran ver. Pero bueno acá. Yo preferiría que me monten a los Chili Peppers ahí. A los Red Hot que me hacen un show claro. Sin decirle a Flick que salga sin ropa. No, pero hagamos una lista de los que ya pasaron por ahí. Y hagamos una lista de los que faltan. Por eso mencioné a los Chili Peppers. Porque ellos recuerdan. De los que faltan. Ellos no han pasado. Pero wow. Pensaba que era una información errónea. Yo pensaba que era un meme. Sí, exacto. Yo pensaba que era un meme. Pero bueno. Nada. Nada. Mañana profundizamos sobre esto. Vamos a buscar más información. Seguimos celebrando este cumpleaños de José Luis Ravelo. Aquí hay bizcocho. Aquí hay helado. Aquí hay de todo. De todo. Aquí hay estas refrescas. Taita, helada. De todo. Globos y de todo. Taita porque es santiaguera. Hasta vino si nos ponemos más sabrosos. Así que nada. Agradecer a todas estas personas que han manifestado su cariño. Su felicitación a José Luis Ravelo. Seguirlo celebrando en todo el día. Y la buena noticia es que mañana nos unimos en otro almuerzo de negocios. Recordándoles nuestros auspiciadores. Asociación La Nacional y Centro Cuesta Nacional. Nos despedimos. Y la otra noticia es que Ravelo ha traído un listado de 14 páginas. Con toda la música que Pedrito tiene que poner esta tarde. Le tiró. Desde Bienvenido Granda hasta Lucho Gatica. Así que nos despedimos en el día de hoy. Y sigan disfrutando la programación de 89.3 Sentido.